Buenas tardes, hoy nos acompaña Jorge Correa de Nodilisa, uno de los integradores, partners de nosotros, con los cuales hemos venido a trabajar con los proyectos. La finalidad de la visita es mostrarles las diferentes soluciones que tienen ellos para las compañías y mostrarles algunos casos de éxito en los cuales hemos trabajado. Muy bien, tenemos una gran cantidad de terminales Nokia puestos en el mercado y actualmente estamos presentando otra de igual magnitud. Le dejo de una vez con Jorge para que arranquemos entonces la presentación de los productos de Nodilisa. Gracias, bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Todos ustedes son de áreas comerciales, ¿cierto? Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas experiencias... Gracias. 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 Gracias.